¡Suscríbete al canal! Muchas cosas, la hoja, la hoja es la que la voy a aplicar y voy a empezar por la parte de en medio De aquí hacia acá, voy a hacerle líneas paraditas juntas pero no encimadas Ahí Y voy a rellenar mi figura Ahí la veo Primero la voy a rellenar de aquí hacia acá y luego de aquí hacia acá ¡Ay! Muy bien Ahora vamos, ya lo tengo lleno Ahora vamos a tomarlo de aquí de la esquina Bueno, no de la esquina, sino de una parte Y vamos a hacerle ahora líneas intercaladas, acostadas o inclinadas más bien Ahí la tengo Voy a hacerle dos líneas con una pequeña separación Aquí, chicas, lo vamos a confundir tantitito, tantitito por el color Pero es que no, ahora no tuve tiempo de poderlo hacer este con otro tono, ¿sí? Pero vamos a hacerlo lo mejor posible Aquí, una línea, ahí se ve Y voy a poner aquí la otra Dejando una separación Eso es, aquí veo las dos líneas juntas Dejo esta separación y aquí voy a hacer la otra Dos líneas juntas pero con una pequeña división en medio Y luego una separación más grande para hacer otro par de líneas Este lo vamos a usar como base para poner lo que sigue Ahí la tengo Muy bien Aquí ya podemos ver, si alcanzan a ver Las líneas ¿Qué hicimos? Dos líneas, una separación Dos líneas y una separación Ahora vamos a hacer de esta misma forma Lo mismo Pero atravesadas Con el mismo tono de hilo Vamos a hacerlo de forma que lo veamos aquí Aquí lo tengo Así se ve Lo pongo Le doy un espacio chiquito No tan grande tampoco, ni tan chiquito Y aquí Esta Después Voy a dejar un espacio entre estas dos líneas Voy a sacar mi aguja más adelante Y aquí igual le voy a hacer dos líneas No tan separadas porque van en par Son juntas prácticamente, se tienen que ir acompañando Ahí la tengo Nuevamente dejo otro espacio Y aquí aplico otra vez dos líneas Aquí lo tengo Le voy a hacer de este lado y en este cachito también Aquí ya tenemos nuestro Se puede decir nuestro cuadrícula encima Ahora Checando Vamos a seguir Aquí me hace esquina Chequenlo bien Vamos a verlo De forma que se vea Aquí aunque son pares de líneas Hacemos esquina Aquí también Entonces lo que vamos a hacer ahora es Meter nuestra aguja Perdón que lo estoy haciendo con el mismo hilo Pero así me lo pide ahora Así Y voy a meter Y voy a tomar aquí en medio De este cuadrito Mi aguja Chequen Aquí hace esquina el par Y aquí me queda un cuadrito Ahí mismo Voy a Meterle el otro Aquí lo tengo Y aquí la misma aguja me indica que el cuadrito que sigue es este Y me está quedando arriba una línea Aquí voy Aquí lo tengo Aquí Chequen Termino Ahora Meto mi aguja Y voy a salir En la siguiente esquina Que viene siendo esta Aquí Donde vuelve A ser esquina De ahí Nuevamente Aquí le voy a dar una puntadita en medio del cuadrito Aquí Aquí una puntadita en medio de este cuadrito Ajá Y aquí Chequen Hace Tache Y me lleva al siguiente cuadrito Ajá Aquí hace tache Y me lleva al siguiente cuadrito Aquí está Aquí tomo otra vez Ajá Ahí lo pongo Un pellizquito Aquí hace tache Pongo aquí un pellizquito Ajá Aquí hace tache Y aquí pongo el siguiente pellizquito Así lo voy a llenar todo hasta arriba Aquí tenemos por fin nuestra hoja Con la base que le hicimos Ajá Ahora Vamos a Meter nuestra aguja Y yo aquí ya le hice un cambio de hebra de hilo Con hebra doble En esta parte donde dimos la puntadita Queda una parte de hilo por aquí Y otra parte de hilo por aquí Entonces nada más vamos a hacerle el terminado Entro aquí Voy a empezar por aquí por la orilla Ajá Y ahí donde di la puntadita Voy a tomar la hebra de hilo Aquí está Ajá Cerca Exactamente cerca de donde di la puntadita No de este lado donde queda más hilo Sino cerca Y aquí le voy a dar Voy a envolver A meter la aguja por debajo de la hebra del hilo Verde claro Le voy a dar cinco Ahí llevamos dos Cinco puntadas de forma envolvente al hilo Tres Cuatro Yo aquí le estoy dando cinco Porque La hoja es grande Ajá Cinco Aquí la tengo Ahora De aquí Tengo el otro extremo Recuerden aquí es el pellizquito que dimos Tengo aquí el otro extremo De la hebra de hilo Bueno Voy a pasar Esta hebra Esta aguja Por debajo Ajá Ahí lo tengo Y voy a dar aquí nuevamente En este hilo que estamos trabajando Cinco puntadas Para envolver La hebra de hilo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí Ahora de ahí me voy a pasar a esta Que es la siguiente puntadita Aquí nos queda un poco abierto Pero pues no va a importar Porque de todos modos Lo vamos a cubrir Solamente voy a deslizar Por debajo de los hilos Verdes claros Mi aguja Y donde voy a volver a empezar Cerquita de donde di Esta puntadita Aquí Aquí voy a volver a meter Cinco puntadas envolventes Una Aquí voy Una Dos Tres Tres Cuatro Y cinco De aquí nuevamente Por debajo de la hebra de hilos Voy a pasar hasta El siguiente La siguiente Orilla donde di La puntadita Chequen como no estoy envolviendo Toda la hebra de hilo Solamente estoy envolviendo La parte que quedó cerca De donde dimos la puntada En medio del cuadrito Una Dos Dos Tres Cuatro Y Cinco Nuevamente Paso la hebra de hilo Paso la aguja por debajo De las hebras de hilo verde claro Ahí Nuevamente vuelvo a salir cerca De donde di la otra Puntada El otro extremo de la puntadita Aquí Nuevamente vuelvo a Dar cinco Una Yo le estoy poniendo cinco muchachas Pero recuerden Que también es de Ustedes le van a ver Que Tantas vueltas le van a dar aquí Dependiendo del tamaño De la hoja Que ustedes estén bordando Ahora Voy a salir de aquí Hacia acá Ajá Del otro extremo Donde se supone que sale El otro El de donde dimos la puntada Aquí Ajá Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Ajá Lo tengo aquí Ahora sí Voy a pasar Por debajo Y hasta acá tengo Vean el siguiente La siguiente puntada Ajá Voy a Meter mi aguja Salgo Hasta acá Hasta la siguiente línea Y ahí donde di la puntadita Ahí le voy a dar cinco nuevamente Y así voy a llenar Todas y cada una de las líneas Ajá Sin embargo Esta puntada también La podemos utilizar Así solita Chequen que bonita Se ve así Solamente sola Ajá Aquí tenemos dos Puntadas en una Ajá Y ya la tenemos Terminada Así es como nos quedan Chequen que bonita Y elegante Ni siquiera Le voy a hacer Contorno Ajá Esta es nuestra Hoja Gusanito Color Gusanito Para la orquídea Seguimos trabajando Para el aniversario Sé que esta labor Les está gustando mucho Chequen que bonita Nos está quedando Esta orquídea Y su hoja No olvides darle aquí abajo Me gusta Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos Seguimos adelante Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete a nuestro canal!